No me voy a quedar Sin saber cómo actuar Ya pasó el temporal No hay más niebla Mírame con verdad Puedo ser mucho más No me vas a encontrar Estoy llorando afuera ¿Dónde estás? Estoy sombrando afuera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?